Esto es Guitarra Express, yo soy David y te voy a compartir 6 simples pasos para tocar la guitarra y cantar al mismo tiempo. Sígueme en Instagram, mi usuario es arroba guitarra express. Este método funciona para rasgueo y arpegios. Tocar y cantar al mismo tiempo envuelve una serie de actividades que debemos de practicar por separado antes de mezclarlo todo en un proceso coordinado y automatizado. Paso número 1. Aprende los acordes de inicio a fin. Aprende muy bien la estructura de la canción. Intro, verso, puente, coro. Debes conocer bien los acordes y poder cambiar de uno a otro fácil y rápido en automático y sin pensar. Paso número 2. Escucha la canción y canta sin guitarra. Aprende bien la letra y entónate. Toma nota el momento en que ocurren las pausas para respirar. Debes ser capaz de cantar en automático, sin pensar. Número 3. Divide tu atención. Toma la guitarra y toca la canción mientras mantienes una conversación con alguien o finges una contigo mismo. Con esto verificas si en realidad puedes tocarla en automático. Número 4. Estudia la letra. Escríbela tú mismo y toma nota en qué momento, palabra y sílaba ocurren los cambios de acordes, como el ejemplo de la pantalla. Número 5. Canta o tararea con rasgueo apagado. Sin pisar ningún acorde, apaga las cuerdas y rasguea o arpegia la canción mientras cantas o tarareas. Tararear es cantar entre dientes sin articular ninguna palabra. Paso número 6. Agrega los acordes. Ahora sí, pisa y cambia los acordes mientras cantas. Utiliza un rasgueo simplificado, un rasgueo hacia abajo en cada pulso. Y después, intenta con el rasgueo completo. Practica y sé paciente. El secreto está en automatizar cada una de estas actividades por separado. Cambio de acordes con una mano, rasgueo con otra, voz. Ahora sí, a tocar y cantar al mismo tiempo. Subtitulado por Jnkoil Gracias.